Volviendo a es la verdad Digo anoche y te vi Tu mano me tocó Y el saludo de tu voz Bienvenido sin saber Que he estado llorando Por tu amor Llorando Por tu amor Llegó de tu años Sentí todo mi dolor Solo ir llorando 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 No es fácil de viento Tu mano me salveí Y quedó llorando Yo estaba bien Por un tiempo Volviendo a es la verdad Digo anoche y te vi Tu mano me tocó Y el saludo de tu voz En el viento Sin saber Que he estado llorando Por tu amor Llorando Llorando Por tu amor Llorando No es fácil de viento Sentí todo mi dolor Y el saludo de tu voz Tu mano me salveí Y quedó llorando Aplausos 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 Aplausos